El presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis, impone reglamento que afecta al patrimonio de los pueblos originarios. Por este motivo, un grupo de ciudadanos de nueve pueblos originarios se manifestaron en las inmediaciones de Palacio Nacional con la finalidad de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga para una posible solución. Y los pueblos originarios nos hemos visto agredidos por el presidente municipal. Quiere despojarnos del patrimonio que nuestros antepasados dejaron. Quiere despojarnos de nuestros centros cívicos que nuestros abuelos y bisabuelos construyeron con un reglamento que pretende adjudicarse estos centros cívicos que son propiedad y patrimonio de los pueblos originarios. Otra de las demandas de los ciudadanos es que el alcalde morenista presume que la población tiene buena calidad de vida, pero la realidad de los habitantes contrasta los datos. El Catepec no es lo que está en las redes sociales, el Catepec no es lo que pinta el presidente municipal. El Catepec somos nosotros, sus ciudadanos, sus pobladores, sus calles oscuras, sus calles llenas de baches, sus calles inseguras. Esto es el Catepec, no lo que el presidente municipal dice. No bastan unos datos ahí por internet amañados. Le invitamos al presidente que nos escuche, que nos reciba, porque en el Catepec corremos hasta peligro por parte del gobierno municipal. Ya no es miedo a la delincuencia, ya es miedo al gobierno municipal que tenemos. Piden que el mandatario nacional cumpla su promesa de campaña de apoyar primero a los pobres. Antes de que hubiera gobierno civil en Catepec o antes de que fuera Catepec como ayuntamiento o municipio, los pueblos ya estábamos y se han atrevido a desconocernos como pueblos originarios. Y así, asimismo hay otras comunidades que también vienen a exigir por falta de agua, por falta de bacheo, por falta de servicios públicos. Caminamos en calles oscuras, en calles en mal estado, inseguros. Falta de agua es principal en Catepec. Por último, mencionó que si el presidente de la República no los recibe para una posible solución a sus quejas, se manifestarán en la presidencia municipal de Catepec o cerrarán las principales vialidades.